Ahora mismo el nuevo socialismo no es un nuevo socialismo. El socialismo de espadas se ha convertido más en una sucursal del sanchismo en Andalucía. El que manda y dirige el PSOE de Andalucía es Pedro Sánchez y por lo tanto aquí solo hay altavoces de esas políticas de Pedro Sánchez. Andalucía necesita un PSOE con mensaje propio, igual que tiene un PP con mensaje propio, independiente de Madrid, desde el punto de vista de defender a Andalucía por encima de cualquier otra cuestión. Yo lo que le pido únicamente al PSOE de Andalucía es que anteponga los intereses de Andalucía por encima de los intereses del propio PSOE y de las presiones y exigencias de Pedro Sánchez.